La paloma es una habanera, una canción popular entre los marineros que embarcaban para ir a Cuba. La paloma vuelve a la vida de Sara, una tarde de verano, de forma casual y enigmática, 25 años más tarde, tras la muerte de su abuela. Un secreto sellado entre abuela y nieta, un secreto transmitido al hilo de los años y que Sara tratará de averiguar. Un rompecabezas en el pasado del pueblo cubano. Un laberinto de historias de amor marcará la existencia de Sara. Un hito, un antes y un después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!